Bueno, esta campaña hemos hecho a pulmón desde abajo de todo el Frente de Izquierda y bueno, hoy acá en La Matanza con nuestras compañeras y compañeros del Frente de Izquierda junto al MULS hemos hecho un acto donde hemos, bueno, planteado las propuestas que venimos desarrollando del Frente de Izquierda para que la crisis no la siga pagando el pueblo trabajador sino que la paguen los grandes grupos empresarios. Así que bueno, este domingo apostamos una fuerte votación al Frente de Izquierda para fortalecer la lucha que se viene contra las grandes empresas, al Fondo Monetario que quieren seguir aplicando un duro ajuste contra el pueblo. Puede hacer una gran pelea, una gran lucha como la que nosotros planteamos y de esa manera obviamente forjar una nueva alternativa desde abajo de la clase trabajadora, de las mujeres y de las jueces. Está muy bien que sea un cierre de la provincia de Buenos Aires de La Matanza por dos motivos. El 13 de agosto aquí se sacó uno de los porcentajes más altos de todo el conurbano sino el más alto de todos. Y segundo, porque el 14 de septiembre cuando copamos la Plaza de Mayo con el movimiento piquetero, la izquierda y los sindicatos combativos el mayor contingente militante fue de La Matanza los compañeros del Polo Obrero, del Partido Obrero y de la Unidad Piquetera. La Matanza es un poco el corazón del Gran Buenos Aires y aquí se está haciendo fuerte la izquierda obrera y socialista. Así que vamos con todo el 22 para una gran elección que prepare las luchas futuras que van a venir cualquiera de los tres que gane la elección del 22. Estamos recorriendo todos los barrios y hoy estamos con Nicolás del Caño, con mi compañero Chipi Castillo, candidato a diputado, con una fuerte campaña pulmón en cada uno de los barrios porque la situación en La Matanza y en todo el país es de crisis, de ajuste. Todos los candidatos de los partidos tradicionales pretenden seguir descargándolas sobre nuestras espaldas. Y hoy vemos en La Matanza también, como contaban las compañeras, también las mujeres ponen el pecho a la justa, a la crisis y salen a pelear. ¡Gracias!